¿Cómo se integrarán las FARC al sistema político? ¿Cómo se integrarán las FARC al sistema político? También tiene en cuenta que ha habido antecedentes y que hace 30 años, a mediados de la década del 80, también algunos grupos guerrilleros decidieron incorporarse al ámbito político. Formaron un partido, se presentaron a las elecciones, la Unión Patriótica se llamaba, pero la mayoría de sus dirigentes políticos y sus principales referentes fueron asesinados. La violencia no cesó. Ahora el contexto internacional es diferente y además se está negociando en La Habana, amparados por Cuba, que ha mantenido un apoyo, pero también críticas a las FARC y tiene una buena relación con este gobierno de Colombia. Dejar las armas e incorporarse al sistema político es extremadamente complejo, especialmente si se toma en cuenta que la violencia guerrillera ha tenido una forma estructural durante décadas y que algunos de estos dirigentes nunca participaron de política abierta. Hay que ver si pueden tener algunos lugares en el Parlamento en algunas zonas. Hay que ver si la sociedad acepta que referentes políticos que han participado en secuestros y en asesinatos puedan aparecer públicamente. El proceso es complejo. Por ahora se está avanzando. Juan Manuel Santos ya ha dicho en más de una oportunidad que le agradece al gobierno de Cuba y también al de Noruega por impulsar estas negociaciones de paz. Por ahora se avanza. No sin trabas y no sin la aparición de personas como el expresidente Uribe, que pone muchas piedras en la rueda. Pero por ahora se avanza.